hoy en no te oxides os traigo el reto de la zapatilla en que consiste este reto bien vamos a quitar una de nuestras deportivas y nos vamos a tumbar boca arriba en el pie que tenemos la otra zapatilla vamos a poner la que nos hemos quitado vamos a tener que voltear sobre el eje que dibuja nuestra columna vertebral sin que la zapatilla se haga solo a ellos somos capaces la zapatilla se haga solo a ellos la zapatilla se haga solo a ellos así